Salam, 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 La historia de los Estados Unidos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 La historia de los ciudadanos y el gobierno de la sociedad La historia de Afganistán es que no existe. más o menos 5 o menos 6 millones de personas se han encontrado y 1 o 2 millones de personas dentro de Afganistán se han encontrado en el gobierno de Afganistán que ellos también fueron los gobiernos y 10,000 hombres de Afganistán se han encontrado en el gobierno de Afganistán que ellos también fueron los resultados en el gobierno de Afganistán en el año 2015. La historia de los Estados Unidos La historia de los Estados Unidos Rusia se han encontrado en el gobierno de Afganistán y no se han encontrado en el gobierno de Afganistán La historia de los Estados Unidos La historia de los Estados Unidos que no nos cuenos logros que la gente se han acompañada de un un milionario, pero los programas de todos tienen el mismo trabajo. El programador es posible que con el gobierno de a la defensa en afganistan, y transito de la defensa del mundo. Para los rusos, no muchos leyes han pasado unos años y después de las problemas, Pero en Afganistán, casi 2 millones de millones de dólares en el caso de Rusia se ha dado. En el caso de la economía y la economía de Afganistán se ha dado cuenta de la economía y la economía de Afganistán. Y ahora que nos vemos en Afganistán, que en la parte del mundo, en la parte de los países de Rusia, es una parte de la parte de Rusia. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!